Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Hoy es el lunes 21 de octubre Del año 2019 Gracias por acompañarnos A esta hora En esta edición informativa De la plataforma En Facebook Radio Darío Les saluda Francisco Torres Tapia De inmediato Vamos al inicio De las informaciones Que hemos preparado En este día Antes quiero invitarle A que comparta Esta transmisión en vivo Recuerde que de esta forma Usted está colaborando Con el periodismo independiente En nuestro país El día de hoy lunes 21 de octubre La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha presentado Un decálogo En el que han llamado A la unidad A todos los sectores Opositores Al régimen De Daniel Ortega Darío Noticias Este lunes La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Llamó a todos los sectores A conformar Una unidad Con base A un acuerdo De país La Alianza Cívica Estima que la unión Que esperan lograr No sea excluyente Y por eso Crearon un decálogo En el que Algunos de sus puntos Contemplan La no reelección Ni el caudillismo Este es el momento De Nicaragua De cumplir un futuro Con una alianza De todo lo que queremos Libertad Justicia Paz Y democracia Aquí Está nuestra propuesta De decálogo Para esa Nicaragua Que si es posible Primero No reelección Ni caudillismo La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Propone Puntos Entre ellos Una profunda reforma A la Policía Nacional Y el Ejército De Nicaragua Para que cumplan Su papel Constitucional Con rigor Una profunda reforma A la Policía Nacional Y la garantía De un Ejército Nacional Que cumpla Su papel Constitucional Con rigor Por su parte Asalia Solís Y miembro De la Alianza Señaló Que el objetivo Del Consenso Nacional Es para derrotar A la dictadura Ya que la lucha De abril Se fortaleció Debido a la diversidad De sectores Que hubo El 29 de agosto Una propuesta De reformas electorales En la que Llamamos Al Consenso Nacional Al Consenso Nacional De todos los sectores Al Consenso Nacional De todas las organizaciones Políticas Partidarias Para derrotar A la dictadura Recordemos También Que en este Consenso De que se ha hablado A partir del 29 de agosto Se ha hecho Énfasis En un punto Muy importante La diversidad La lucha De abril Fue diversa De igual manera El líder estudiantil Esther Alemán Aseguró Que la propuesta De los 10 puntos Es para generar Un consenso nacional Que necesita El país Para preparar Una propuesta De plan de nación Creo que La presentación De este recálogo Por parte De la gente Cívica Es para generar Este consenso nacional Que necesitamos Para construir Vino a reconstruir El país Darío Noticias Entre el pasado sábado Y hoy lunes Al menos 8 personas Han muerto Por accidente De tránsito En Nicaragua 6 de ellas Murieron en el Departamento de León Un bus Que se estrelló En la carretera Del Ica Malpaisillo El bus Cubría la ruta Del Papalonal Hacia la ciudad De León Al menos 6 personas Murieron Y otras 50 Resultaron Lesionadas Más detalles De esta Información A continuación Darío Noticias Al menos 6 personas Murieron Y otras 50 Resultaron Lesionadas En un accidente De tránsito Registrado El fin de semana Sobre la carretera Del Ica Malpaisillo De acuerdo Con información De socorristas Y bomberos Y bomberos El conductor Del bus En el que Viajaban 70 personas Se perdió El control Y se estrelló Contra un muro El vehículo De transporte Con placa L-E-328 Era conducido Por Bayardo Isabel Mayorga De 57 años Y efectuaba La ruta Del Papalonal Hacia la ciudad De León La identidad De los fallecidos Corresponde A Heriberto Pérez Silverio Rayo Amanda Niño María del Carmen Reyes Elizabeth del Carmen Rojas Vega Y Gloria Treminio García Ayer domingo Fue sepultada Elizabeth de Rojas Quien fue una De las primeras Víctimas Tras el accidente Ocurrido El pasado sábado Darío Noticias Este y otros Contenidos informativos Usted puede encontrarlos Si visita Nuestro sitio web La dirección Es la siguiente www.radiodarío893.com Ahí encontrará Una variedad De contenidos Informativos De acuerdo Al gusto De usted Seguimos informando Porque otro Excarcelado político Ha sido arrestado Por la policía En Nicaragua Se trata de Francisco Javier Hernández Velásquez Esto ocurrió En Ginotepe El reo Ya tiene seis días De estar detenido Y la policía No permite O no ha brindado Ninguna información A sus familiares Darío Noticias Aquí se están violando Nuestros derechos Llegan a nuestras casas Se llevan a las personas Cuantas veces quieren Ya estamos cansados Yo tengo una niña De siete años Hay un niño De dos años Lo cual ellos Están traumados Sale en mayo Aproximadamente Este Producto De todas estas situaciones Que se generaron De los que fueron liberados Paso a paso Algunos que fueron Dejándose en libertad O escarcelados Que es el término Más aplicable Para luego Ser detenido Un 16 de octubre Del presente año Ahora yo he venido A poner denuncia Porque Hoy nuevamente A los cinco meses Que él fue liberado Que él salió Un 30 de mayo A hoy A esta fecha Tiene cinco meses Y él Y él me lo volvieron A detener nuevamente Se debe decir De qué motivo De preocupación Para la familia De Francisco El hecho De que se diga Que la persona Que iba a cargo De un contingente De ocho policías Más ese civil Que supuestamente De inteligencia Y cuyo nombre Es Julio Cruz Dicen que es un subcomisionado Y el encargado De inteligencia Se dice De que él golpeó A tal punto De que ha provocado Dos costillas rotas En el caso De Francisco Javier Velázquez Hernández Llegaron Con ocho policías Un civil Ese señor Que se dice Ser Julio Julio Cruz Que es el que andaba A cargo De la operación Le dijo Llegó a la casa Que se pusiera La camisa Porque su jefe Lo quería ver Quería hablar Con él Que era algo Transitorio Que ella regresaba Y hoy son seis días Y él no ha regresado Llego a dejar comida Ahí a auxilio judicial Y no me lo permiten ver No lo he podido ver Desde que él se lo llevaron Darío Noticias Mando a esta hora De la noche A las siete Con cuarenta minutos Porque Hablábamos acerca De las víctimas mortales Sobre accidentes De tránsito Seis de ellas Ocurrieron O perdieron la vida En el departamento De León Y otras dos El día de hoy Esto en Matagalpa A la altura Del kilómetro 77 Entre la carretera Cebaco Matagalpa Las siguientes imágenes Se corresponden A un video Filmado por un ciudadano En el paso Sobre esta carretera Darío Noticias Matagalpa ¿No se muevan? ¿No se muevan? ¿No se muevan? ¿No se muevan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aguinaga le preguntó si buscaba a alguien y Rocha, en tono coqueto, según relata la víctima, le dijo que la buscaba a ella. Mi esposa, que ustedes ven aquí en cámara, Angelita Aguinaga, se encontraba en la puerta porque justo estábamos cerrando la verja de hierro. Se estacionó la camioneta y quedó viendo para adentro y como no paraba de ver para adentro, mi esposa le preguntó si buscaba a alguien. Y entonces él respondió, y quiero que me describa la actitud que tenía y qué fue lo que te dijo. ¿Con qué actitud y qué fue lo que dijo? Cuando yo le pregunté a quién buscaba, él me dijo que a mí, pero de una manera coqueta, y la persona que lo acompañaba, que era otro policía, que no sé quién es, se puso a reír. Y ambos se pusieron a reír, entonces yo le dije que era un degenerado sinvergüenza. Rocha, durante su trayectoria como policía, ha sido cuestionado y señalado por múltiples delitos. En el año 1999, el entonces capitán Arnulfo Rocha se desempeñaba como jefe de policía en el municipio de Teustepe, Boaco. Fue denunciado en Plaza del Sol ante asuntos internos por el delito de violación y acoso sexual por la teniente y ex policía, Lesbia Hurtado Rodríguez. Pero la institución se rehusó a iniciar una investigación. Darío Noticias A través de una notificación judicial a la Corte Suprema de Justicia, habría suspendido la licencia profesional del abogado Manuel Urbina Lara. Todo esto como represalia en contra del mismo por haber publicado a través de su cuenta en Facebook un presunto vínculo entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y el narcotraficante Henry Fariñas. Más detalles a continuación. Darío Noticias La represalia en contra de Borbina Lara sería consecuencia de una publicación en Facebook en donde vincula al narcotraficante Henry Fariñas con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. Si quieren mi carnet yo se lo mando en una caponera, pero eso sí, yo voy a darles un contragolpe, eso que lo tengan seguro, que les voy a dar un contragolpe y voy a poner al descubierto lo mafiosos que son. ¿Cómo a estas alturas que hablan de paz, que hablan de reconciliación, entonces están provocando y están buscando pelea? Si están buscando pelea la van a tener y la van a tener con gente que sí les va a saber responder. Darío Noticias Esa es la posibilidad, aunque Evo Morales ya se declaró ganador del mismo comisión. Darío Noticias Para el presidente Evo Morales el 45% que le da a este reporte preliminar significa una nueva victoria y niega la posibilidad de una segunda vuelta porque confía en el apoyo que recibirá del área rural, un porcentaje de voto que aún no fue considerado. Un nuevo triunfo más. Ganamos uno vez más. Cuatro elecciones consecutivas ganamos en Bolivia. Sin embargo, el candidato opositor de la Alianza Comunidad Ciudadana, que obtuvo de acuerdo a estos datos el 38%, denuncia que el órgano electoral quiere eliminar la segunda vuelta y llama a la población a una movilización democrática en defensa del voto. Denunciar sin ningún tipo de matiz que el gobierno está intentando a través del Tribunal Supremo Electoral eliminar el camino a la segunda vuelta que claramente ha sido establecido el día de ayer. La polémica surge en torno al recuento de los votos que difundió el órgano electoral a través del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Una misión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió explicación al Tribunal Supremo Electoral boliviano por esta interrupción, que generó susceptibilidades tras la denuncia de los opositores ante un posible fraude. En medio de los cuestionamientos a la labor del Tribunal Supremo Electoral, la población boliviana se mantiene expectante por los resultados que se conocerán en los próximos días. De confirmarse una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, esta se realizaría el 15 de diciembre. Darío Noticias De esta forma llegamos al final de esta edición de Noticias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. La invitación es que esté con nosotros el día de mañana para ponerse al tanto de lo que atraviesa o lo que vive Nicaragua y el mundo. Tengan buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informarte Entonces Challenge